¿Qué tal? Bienvenidos. Pasen adelante. Aquí estamos para recibirles con muchísimo cariño un equipo de profesionales y colaboradores, tanto delante de pantalla como detrás de pantalla para servirle a ustedes. Acá en Mujeres del 2000 y en Canal 13. Quiero compartir con ustedes una frase que encontré que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Habla acerca de la confianza y dice así. Sé leal con aquellos que no están presentes. Al hacerlo, construirás la confianza de los que están presentes. Vean qué interesante. Vamos a ser leal con aquellos que están presentes. Al hacerlo, construirás la confianza de los que sí están presentes. Muchas veces para poder yo crear una confianza ante otras personas que no me conocen, que no saben cuál es mi manera de conducirme, pues lo más importante es actuar de manera recta con aquellos que no están presentes. Si una persona viene a murmurarme de otra persona, muy posiblemente yo puedo esperar que esa misma persona que llegó a conversarme de otra, hablarme mal. Principalmente estamos hablando de cosas negativas, ¿verdad? De hablar mal de otra persona. Entonces, muy posiblemente de mí también va a ir a hablar con otras personas. Tenemos que saber muy bien, discernir y tomar una actitud firme con respecto a este tipo de circunstancias y ser leal y ser respetuoso con aquellas personas que no están presentes para que así los otros conozcan y sepan que somos firmes, que somos leales, que somos personas justas a la hora de que no hay nadie presente. Es muy fácil hablar de otra persona, señalarla o condenarla cuando no se puede defender. Así que entonces, bueno, les dejo esta frase porque realmente me llamó mucho la atención y en estos tiempos donde la libertad y la confianza se traiciona a diario, bueno, pues debemos de tomarlo en cuenta y reflexionarlo en familia. Ahorita nos vamos a ir a iniciar el programa. Doña Roxana Conejo nos está esperando para mostrarnos como siempre, como con corte y confección podemos lograr diseños muy especiales. ¿Cómo está toda la linda audiencia de este bendecido y prestigioso programa Mujeres del 2000? Después de haber escuchado esa linda reflexión que nos dio doña Mauri, vamos a hacer el trazo de esta blusa linda y muy sencilla de hacer, también a petición de mis televidentes, de las seguidoras del programa, sobre todo este segmento que me lo han hecho saber por medio de mensajes. Es una blusa con un escote en un y ese cuello que viene a ser como que si fuera una gargantilla de la misma tela. Vamos a observar la parte de atrás que va unido en la blusa, ¿verdad? Como pueden ver, y en la parte de adelante ya va pues solita. Entonces eso es lo que vamos a aprender a hacer. La tela es una licra, este durazno. Ahora me preguntan que por qué se llama durazno, porque su textura es parecida a la de esa fruta cascarita de durazno. Bueno, vamos a venir entonces aquí a la mesa a terminar lo que es el patronaje básico de lo que es de la blusa, ¿verdad? Vamos a encerrar ya lo que es el escote y luego, siempre con una curva francesa acá, vamos a continuar la línea de lo que es la cintura hasta el largo de blusa. Este largo de blusa tiene 30 centímetros, pues ahí aproximadamente ya ustedes lo pueden hacer más corto o más largo. Muy bien, bueno, no le voy a dibujar pinzas porque no necesita la pinza, más si le dejé los dos centímetros que yo siempre dejo. Ok, yo le di un largo de 30 centímetros. Aquí en el costado vamos a subir 4 o 5, 4 o 5 centímetros porque yo le hice un corte un poquito aquí, estilo piquito al frente. Muy bien, y vamos a salir ahí 2 centímetros para hacer esa blusa un poquito holgadita de la cintura pues hacia abajo, ¿verdad? Ok, entonces salimos 2 y vamos a venir aquí, aquí en el escote donde tiene ese lindo, ¿verdad?, cuello. Del escote básico vamos a bajar 15 centímetros, ahí aproximadamente para que un escote un poquito pues profundo, pero eso depende del gusto, ¿verdad?, de cada persona. Entonces puede ser 10 o 15. Aquí en el hombro, aquí en el hombro pues si acaso un centímetro no vamos a bajar mucho porque ese cuello viene a ser como un cuellito tortuga, entonces sería pues un centímetro. Y vamos a hacer un trazo, ya ustedes pueden usar las reglas si gustan, acá para hacer en forma de U, ¿verdad? Ya no es redondo sino en forma de U. Vamos a colocar la reglita y vamos a tratar de hacer ese escote acá, ahí está. Ahora muy importante medir este escote que está aquí, que ustedes ven, porque de ahí, de esa medida vamos a hacer el cuello. Ok, vamos a terminar aquí, que me falta un momentito lo que es la boca manga. Aquí sería pues tela doble. Ahora aquí lleva un ruedo, ¿verdad? Entre más profundo sea ese escote, entonces debemos de hacerle esta pinza de asentamiento. Por ejemplo, la dirección de lo que es la separación del busto, donde ustedes ven, vamos a trazar 8 centímetros. Y acá separamos uno o uno y medio y cerramos. Esa pinzita se cierra en el patrón, se cierra en el patrón para que ese escote no se abra. Ok, eso es lo que por ahorita solamente llevaría el frente. Vamos a ver pues la parte de atrás. La parte de atrás, aquí, en la parte de lo que es exactamente la cintura, podemos centrar un centímetro o uno y medio. Uno o uno y medio. Centramos. Si no se quiere que eso sea tela doble o doblez de tela y vamos a trazar una línea hasta el escote. Y después otra hasta el largo de la blusa. Entonces ahí recortamos y serían dos en tela lo que sería. Ahora, si fuese tela doble, entonces sería una pieza. Aquí en el escote entraríamos solo un centímetro y vamos a trazar hasta quedar al centímetro, del centímetro al básico. Ahora, ¿cuánto tiene ese básico? Son dos centímetros que bajamos. ¿Por qué? Porque ese cuello atrás en la espalda tiene que quedar bien alto. Vamos a venir aquí en el ruedo, en el costado, igual que adelante, ¿verdad? Entonces vamos a subir cuatro, cuatro o cinco centímetros. Y vamos a hacer el corte que le hicimos en la espalda, también el frente. Y hacemos un trazo y salimos dos. Y trazamos también de largo, también a este, a la cintura. Ahora, yo le hice un corte aquí, yo le hice un corte como para variar un poquito. Siempre que hacemos un corte, debemos de recordar, dejar un centímetro de valor de costura en la tela. En la tela, cuando separamos, ¿verdad? Entonces sería espalda número uno. Y esta sería espalda número dos. Ok, también aquí ustedes tienen que medir. Niñas, tienen que medir esos dos escotes, tanto el frente, perdón, aquí, donde habíamos dicho que baile el cuello de este tortuga. Y vamos, ustedes suman. Cuando ya cortan acá en la tela, yo quería mostrarles a ustedes, cuando ustedes cortan en la tela, por ejemplo, en la espalda, tiene que llevar este, la medida, y en el frente, aquí. Entonces ya cuando ustedes tienen esas medidas bien tomadas, el ancho del cuello, ¿verdad? Ya ustedes lo hacen a su gusto. Bueno, yo lo hice de tres centímetros. Entonces, cuando ya miden el escote en la espalda, hacen un corte, un corte a un centímetro. Luego ustedes abren y observen aquí donde están los piquetes. Hay que coser del piquete, de esos piquetes hacia adentro, del piquete hacia adentro. Dejando esto libre, como por ejemplo, este cuello, ¿verdad? Observen acá, para que ya ustedes observen y tomen nota. Le damos vuelta y ya quedan los piquetes libres. Observa. Ahora, tiene que ser una tela, pues, muy elástica, porque por ahí, pues, nos debe entrar la cabeza. Cuando ya ustedes tienen esto, vamos a unir esto atrás. Vamos a hacerle un corte un poquito inclinado, porque el cuello, ¿verdad? Es anatómico, entonces debe quedarnos un poquito ahí ajustados. Y vamos a cerrar. Cerraríamos aquí al centímetro. Entonces, observen, a ustedes le pasan la máquina de coser, la overlock, y vamos a dar vuelta. Entonces, vean qué bonito, estimadas televidentes, para que ustedes observen y aprendan en sus casas. Ok, aquí, de este piquete, este piquete va cosido lo que es el escote. Ahí ya lo tienen ustedes. Vamos a voltear exactamente lo que estamos haciendo. Ok. Entonces, del escote al escote. En la parte de atrás de piquete, y cosemos este otro piquete. Ok, dejando ahí, pues, la overlock, ¿verdad? Que quedaría acá. Y vamos a dar vuelta adelante. Entonces, aquí ya quedaría, pues, la gargantilla. Entonces, esa es la parte que tiene que quedar forrada. Y vamos también a variar un poquito ese estilo. Le podemos hacer esto, que también estas blusitas, pues, están muy en tendencia. Y en realidad son muy facilitas de hacer. También vamos a tener el molde, ¿verdad? A la disposición. Ahí lo coseríamos por dentro. Y también acá. Para variar ese estilo. ¿Verdad? O se le pueden también poner como tipos, gasillitas o broches. También le recuerdo los cursos de lo que son gabachas y pantalones, que si Dios lo permite, inicia en junio. El 18. Bueno, estimadas televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo, como siempre, muy feliz y contenta de haber venido acá a compartir con ustedes. Hasta luego. Hola. De verdad, muy contento de estar de nuevo en esta sección de odontología. Para mí es un placer. Vamos a hablar de un tema que a veces a la gente le preocupa. Y es, ¿qué hacer cuando he perdido la estructura dental por bruxismo? ¿Qué es el bruxismo? Bueno, es el rechinar o el apretar de dientes en forma involuntaria que causa, es muy dañino porque causa un desgaste anormal de las piezas dentales. Nuestras piezas dentales van a tender a desgastarse con el uso, es normal, un desgaste que viene siendo proporcional con las piezas naturales y que lo vamos a ir viendo y va evolucionando conforme va pasando el tiempo. Pero cuando este desgaste es anormal y empezamos a ver la pérdida casi que total de la parte coronal del diente, es que tenemos que buscar una solución, una alternativa a cómo reponer esas piezas dentales. Porque no solo vamos a no sentirnos bien por la parte estética, sino que vamos a tener problemas a la hora de la masticación y esto también va a involucrar o va a tener problemas a la hora de la postura. Nos va a molestar muchísimo lo que es la articulación temporomandibular y nos va a, puede perjudicar también todo lo que es la parte muscular, que involucra cabeza, cuello y hasta espalda. El bruxismo es, como decíamos, una enfermedad de rechinar o apretar los dientes de forma involuntaria, por lo cual nosotros no lo vamos a poder controlar. ¿Por qué? Porque generalmente ocurre de noche y es un hábito que en lugar de irse quitando va a llegar a ir aumentando cada vez más y esto va a ser muy perjudicial. Viene muy asociado también con un estrés y entonces entre más estrés tengamos se va a comportar peor. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, inicialmente es básicamente con sonidos, a veces amanecemos con dolor de cabeza, con dolor de cuello y no entendemos por qué. Nos duelen los dientes porque estamos apretando o rechinando de una manera anormal y esto va a llegar a tener problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, buscar una solución porque como la enfermedad en sí no va a desaparecer, vamos a tener que usar un planito de mordida. Primero para controlar que ese desgaste se haga con esa férula, con ese plano sobre el material que a veces es acrílico o plástico para que nosotros podamos mejorar esto. Y en el caso donde tenemos un desgaste muy pronunciado de las coronas, la parte estética vamos a tener que reponerlo y en muchos casos aumentar la dimensión para darle el espacio suficiente para que usted pueda recuperar esa sonrisa y que estéticamente se vea bien. Lo importante aquí es que usted busque ayuda y busque alternativas para solucionar su problema. Yo lo invito a que nos puedan llamar al 4010-3333, 4010-3333 y a través de nuestras asesoras dentales lo puedan ubicar y le podemos buscar una solución a su problema. No se quede con el simple hecho de que de por sí ya no hay nada que hacer o porque simplemente no tiene ninguna otra alternativa, porque realmente recuperar esa capacidad de sonreír y sentirse bien es importante y el buxismo puede causarle problemas como jaquecas y problemas crónicos que a largo plazo se van a ir, en lugar de mejorar, va a ir perjudicando. Entonces, invitarlos a que nos llamen al 4010-3333 y que busque una solución para este u otro problema que usted tenga en boca, porque para eso estamos y para estas son estas secciones, para que usted aprenda y busque cosas diferentes y pueda buscar una solución y alternativas diferentes. Les agradezco mucho, quiero bendecirlos y de verdad nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y aquí estamos de regreso y quiero recordarle el curso de muñecas en tercera dimensión o modeladas que nos va a hacer nuestra compañera doña Mauren en la sede de Mujeres del 2000. Este curso se va a estar impartiendo ahora en este mes de mayo y usted puede solicitar más información al 22 23 48 80 para que así le puedan dar en detalle lo que requiere y lo que requiere. También usted lo que contiene este curso, así que entonces 22 23 48 80. Y ahora vénganse por acá porque me acompaña Daniela, quien nos trae más consejos para nuestras mascotas, en este caso nuestros perritos. Hoy nos explica las ventajas, cómo aplicar y cómo hacer una mascarilla de avena para ellos. Sí, sí, porque a los animalitos también le podemos hacer mascarillas, vean ustedes, tenemos que chinearlos. Bienvenida, Daniela. Gracias, Mauren. Hola, amigas. Este, el día de hoy les voy a mostrar el realizar una mascarilla para mejorar la piel de nuestros pequeñitos, ¿verdad? Entonces, lo que pueden hacer es comprar la avena normal, la de paquetito, pueden ponerla en la licuadora o bien hacerla con agua, disolverla. Puede ser en un litro de agua o menos, ¿verdad? Y este la podemos colar porque lo que necesitamos es que quede en la piel del animal. Entonces, por acá yo tengo ya una preparada y vamos a realizar la siguiente mascarilla. ¿Ves? Lo que vamos a hacer. Usted no quiere baño, usted no quiere baño, ya le tocó otro día. Estiró medeciendo el pelaje, ¿verdad? Hasta que esté todo completito. También lo podemos realizar llenando una tina, ¿verdad? Con agua calientita y echar el avena ahí para que ella vaya soltando todas las partículas. Y, este, podemos introducir al animal unos 15 minutos, ¿verdad? Y luego, este, lo sacamos, lo secamos, ya sea con secadora, ¿verdad? O con cualquier, este, pañito y se lo dejamos en la piel. Como pueden ver. Como que cinco no quiere que le haga mascarilla hoy. Está fría. Sí, está fría. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es a refrescar la piel del animal. Muchas veces, cuando lo llevamos a la peluquería, ellos, este, pues, obviamente les da alergia, el malo, el maltrato que le realizan a veces a la piel, ¿verdad? El recortarlo muy bajo, como habíamos hablado anteriormente, les provoca a ellos alergia. De igual manera, al polvo, al desinfectante, cualquier cosita que están expuestos ellos en el ambiente, pues lo vamos a provocar. Entonces, siempre es bueno realizarlo. Podemos, si él está con mucha alergia, ¿verdad? Puede realizarse tres veces por semana o, este, de manera preventiva, puede realizarse una vez a la semana, ¿verdad? Cada año se termina con este proceso. Es importante, ¿verdad? Que lo sequen y que le quede en la piel. Esto le va a ayudar a él a refrescarla y, además, este, lo vamos a estar protegiendo, madonna. Entonces, ¿esto es recomendable hacerlo antes o después del baño? Después del baño, revisamos el baño con el shampoo normal, ¿verdad? Y luego, este, para dejárselo a él en la pielcita. Entonces, sí sería ya después. Y se le deja. Exactamente. Digamos, como se le aplicó ahorita esto acá, en todo el cuerpo y se le deja. Exactamente. Ahora lo vamos a secar. Igual, si estuviera en la tina, entonces, pues lo extraemos, ¿verdad? Se seca y demás. Y ya él va a quedar con el producto. Exacto. Entonces, sí es muy importante. Es algo casero, muy cómodo y, este, les va a ayudar un montón. ¿Es solamente licuar la avena? Sí, o podemos colarla de igual manera para que esté más líquido porque a veces, este, la, la semillita, digámoslo así, le va a quedar incómodo en el pelaje, ¿verdad? A los animales de pelo largo. Entonces, sí es importante que tal vez lo, lo vayan a colar. Y se le pone y se le deja y listo. Exactamente. Simplemente es algo muy rápido y le va a ayudar muchísimo a la salud del animal, ¿verdad? De igual manera, pues, si el animal está presentando alguna alergia, siempre es bueno, pues, llevarlo al veterinario, ¿verdad? Que ellos valoren, ¿verdad? Ahí nosotros valoramos qué, este, qué problemas está generando y demás. Pero de manera preventiva esto nos puede ayudar un montón. La limpieza del animalito, todo eso de las uñas, los dientes, las orejitas y todo eso, el grooming, es como se le dice, ¿verdad? ¿Cada cuánto es recomendable hacerlo en los mascotas? Ok. En razas de pelaje largos, ¿verdad? Es, este, básicamente, por lo menos cada 15 días, cada semana, el baño, ¿verdad? Más si están dentro del hogar, se pueden trabajar cada semana. De igual manera, lo que es el cortar del pelo, pues, ya eso es gusto del cliente, ¿verdad? Pero sí, por lo menos cada 15, cada mes, ellos deberían de estar en la peluquería. Igual nosotros vamos a estarlo revisando, que ellos no tengan, pues, ningún problema en piel, que no tengan, pues, ningún parásito, ¿verdad? Que a veces en la casa se nos hace muy, pues, muy incómodo estarlo revisando. Entonces, sí es importante, este, poder realizarlo. Ah, perfecto. Y, eh, otra pregunta que se me ocurrió ahorita, que, para que se quede así, uno siempre dice, ay, perrocito, que no se quedemos ahora, ¿lo puedo secar con la secadora? Claro, lo pueden secar con la secadora, pues, a una, este, una altura, ¿verdad? Que él no le esté, pues, penetrando el calor en piel, pero igual con la secadora que tenemos en casa lo podemos realizar. Y siempre es bueno, pues, secarlos, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ah, yo lo baño, de ahí se seca con el sol, ¿verdad? Pero ellos, obviamente, van a retener esa humedad y lo que va a provocar es mal olor. Entonces, una, otra pregunta, ahora que dice usted, ahora que dice, ay, yo lo dejo ahí que se seque. Muchas veces la bañamos a nuestras mascotas y me imagino que eso suele suceder también mucho con las razas más grandes, ¿verdad? Que en casa, cuando uno se lleva, donde un experto, a que realice este tipo de cuidados y lo hacemos en casa. Y se dejan sueltos y van y se revuelcan todo. En el polvo. Y entonces, ¿de qué sirvió aquel baño que le dieron? Exactamente. Entonces, lo que estamos provocando es un problema con eso, porque estamos dejando la piel del animal limpia y descubierta, ¿verdad? Si los bañamos con agua caliente, pues, el folículo del pelo va a abrirse y si no le ponemos agua fría, pues, es como los poros, ¿verdad? Que quedan abiertos. Entonces, el animalito va al zacate, se revuelca el polvo y si él presenta alguna alergia, vamos a provocar problemas con solo el hecho de no secarlos. Pero entonces hay que secarlos, sean razas grandes o sean pequeñas. Sí, es muy importante. Cualquier animal se tiene que secar. Igual lo de pelo corto parece mentira, pero por la piel de ellos retienen demasiado líquido. Entonces, siempre es bueno secarlos, por lo menos con un paño, que no sentamos exceso. Y si le podemos pasar a una secadora o algo, pues, perfecto. Mejor, ¿verdad? Y tal vez así no salen en carrera a revolcarse. Sí, podemos utilizar por la misma correa y demás para que ellos, pues, no se nos escapen, como decimos, ¿verdad? De igual manera, pueden visitar la página Dog Grooming Daniela Campos y ahí les puedo estar informando sobre otros procesos que realizamos para la limpieza del animal. Y hacer consultas también, ¿verdad? Así que entonces, bueno, ya saben, la información ha estado ahí, el contacto ha estado apareciendo en pantalla para que usted le haga todas las consultas pertinentes a Daniela, del cuidado y el chineo de nuestras mascotas en casa. Muchísimas gracias, Daniela. Para servirles hasta luego. Y ustedes no se vayan, claro que no hay más de Mujeres del 2000. ¡Qué bueno que esté con nosotros acá en Mujeres del 2000! Continuando este espacio, quiero recordarle los diferentes cursos que en las sedes se imparten de lunes a sábado, organizados en mañanas y tardes, que usted puede compartir con algunos de nuestros colaboradores que han decidido una mañana o una tarde estar con usted. Asesorarle, mostrarle cómo profesionalizarse en la técnica que a usted más le guste, pintura, bisutería, podemos trabajar también pinceladas, pintura en barro, porcelana fría, quilt y bordado, foam. En fin, hay una serie de cursos que usted puede, los que se puede capacitar en la sede de Mujeres del 2000, 22, 23, 48, 80, para que soliciten más información y así pidan más detalle de cada uno de ellos en horarios, costos y demás materiales que ustedes puedan necesitar para las clases. Así que ya sabe, la sede de Mujeres del 2000 en San José Centro. No pierda la oportunidad de capacitarse en manos de expertos. Ahorita vamos a continuar el programa, me encuentro en la compañía de nuestra profesora Maureen. Hola, profe. Hola, ¿cómo está, Maureen? Bien, bien. Qué dicha. Y quiero contarles, bueno, la profesora está todos los martes en la tarde, o sea, que de aquí... Corriendo para la sede. Sí, señora. Exactamente. Y tenemos un curso muy especial de muñecas que ustedes pueden anotar si ustedes desean hacerlo, ¿verdad? Claro que sí. Lo pueden hacer con la profesora Maureen a partir del martes 9, ¿verdad? Sí, el curso va a ser el martes 9. Ajá, en la tarde. En la tarde. Para que ustedes puedan anotarse. Pueden solicitar también más información al 22, 23, 48, 80, o bien con el celular de la profe. Pero por ahora, pónganle atención a este proyecto que es rápido, fácil y muy práctico. Muchas gracias. ¿Cómo están, amigas? Qué placer estar de nuevo acompañándolas en sus casitas. Para el día de hoy les traigo esta hermosa idea, como es esta pequeña conejita, que me la solicitaron como para un centro de mesa de baby shower. Pero en realidad la podemos utilizar para decorar el cuarto de los niños o para poner en una mesita, o ustedes le dan el uso que ustedes gusten. Ella es muy fácil, muy rápida y van a ver que ustedes cuando la estén haciendo les va a gustar mucho. Para comenzar, quiero retomarles aquí rápidamente, porque si pudieron notar, la muñequita viene en la técnica de fón cocido y relleno. Entonces, quiero recordarles aquí muy rápidamente cómo vamos a hacer el fón cocido. Vamos a tomar las dos piecitas de fón, ¿verdad? Son dos piecitas y vamos a tomar el hilo y la aguja. Y vamos a comenzar a coser las dos piecitas juntas, haciéndole la puntada de ojal. Esta puntadita que antes utilizábamos mucho en lo que era el fieltro, aquí la pueden notar. Vamos a ir cosiendo con mucho cuidado todo alrededor de las piecitas de la coneja. Así de esta manera. Vamos a hacer las puntaditas más o menos que nos queden a una misma distancia una de la otra. Que no sean ni muy pegaditas ni muy lejos, porque si las hacemos muy lejos, corremos el riesgo de que se nos vaya a ir saliendo el relleno. Dejamos un espacio libre y por ese espacio vamos a ir acomodando lo que sería el rellenito que le vamos a poner a todas las piecitas. Me voy a ayudar acá con la tijera. En este caso yo estoy utilizando guata. Entonces vamos rellenando todas las piecitas a un volumen que a ustedes les guste, que no sea muy muy abultado, pero que tampoco nos vaya a quedar muy flojito, porque necesitamos que la conejita también tenga consistencia para que ella se ponga de pie. Una vez que hayamos hecho todas las piecitas, esta la vamos a terminar hasta acá. Así vamos a hacer todas las piecitas que componen la conejita. Ya yo las traigo por acá adelantadas y quiero que ustedes las puedan notar. Como yo voy a utilizar tela rosada, entonces todo el contorno de la conejita lo he cosido con hilo rosado. Para que nos dé todavía más vistosidad, la muñequita a la hora, la conejita, perdón, a la hora que nosotros la vamos a armar. Y vamos a comenzar a pegar. Para que ella se nos ponga de pie vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegarle una piernita por la parte de atrás del cuerpito. Así de esta manera. Estamos utilizando hoy silicón caliente. Vamos a pegar una por la parte de atrás y la otra se la vamos a pegar por la parte de adelante. Que nos queden así como encontraditas las dos patitas de la conejita. Voy a volvérselas acá para que la puedan ver. Que nos queden como encontraditas las dos patitas. Vamos a presionar para que se nos pegue muy bien. Perdón que lo vuelva. Así. Una vez que ya tengamos pegadas las patitas al cuerpo le vamos a pegar lo que sería la cabecita. Vean que ya ella viene maquilladita con sus ojitos y sus cachetitos. Esta la vamos a pegar acá en la parte de arriba del cuellito. Vean que en realidad para hacer esta conejita lo que más tiempo nos va a tomar va a ser la cocida del fond y el relleno. Porque una vez que ya tengamos todas las piezas listas en realidad ella es muy rapidita. Vamos a presionarla más porque aquí se nos está como cayendo la cabecita. Así. Cuando la tengamos en este punto vamos a traer lo que sería el vestido de ella. Que yo lo traigo por acá. Vean. Es un rectángulo al cual hemos cerrado. Le he puesto encaje en la parte de abajo y en la parte de arriba lo hemos fruncido. Para poner por acá la cabeza de la conejita. Veanlo. Vamos a meterlo con mucho cuidadito. Le vamos a dar la vuelta para jalar el hilito y terminar de fruncirle el vestidito. Se lo acomodamos acá en la parte de adelante. Y ahora aquí lo vamos a terminar de cerrar. Mientras yo estoy haciendo esta partecita. Les recuerdo de nuevo como dijo doña Maure las clases que tenemos regulares en la sede los días martes de 1 a 4. Y el taller de muñecas modeladas en tercera dimensión que íbamos a comenzar el martes 2 lo pasamos de fecha. Ahora el taller va a ser el martes 9 para darle chance a varias señoras para que se puedan anotar. Ok. Entonces ahora sí tenemos acá lo que sería la conejita ya con el vestido listo. Vamos a fruncir un pedacito de encaje como este que ustedes ven por acá. Y este se lo vamos a colocar acá en el cuello. Ven lo que le digo que esta conejita teniendo ya todas las piecitas listas es súper rápida de hacer. Y súper linda. Pegamos por acá por la parte de atrás lo que sería el encajito. Y le acomodamos acá adelante. Una vez que la tengamos así vamos a traer lo que serían las manitas. Vean que las manitas también es un rectangulito que hemos cosido y cerrado. Y vamos a meter la manita en la parte de adentro de la manguita. Así de esta manera. La metemos, la corremos y presionamos para que se nos pegue. Y estas dos manguitas, vamos a correr el silicón. Estas dos manguitas les decía, vamos a colocarlas en la parte de abajo del encaje de la conejita. Así. Vamos a pegar una de este lado. Y vamos a pegar la otra por acá. Rápidamente le voy a pegar las orejitas para que la puedan ver terminada. Las orejitas no vienen rellenas, pero sí vienen doble. Y en la parte del centro van a tener un pedacito de la misma tela que estamos utilizando para hacer el vestido de la conejita. Mientras le pego la otra rápidamente, también les quiero recordar la página de Facebook Manualidades Danari para que ahí puedan observar todos los proyectos. Vean, le ponemos una orejita hacia un lado y la otra hacia el otro lado. Ya nos queda por terminar solo algunos detalles de decoración, como serían un lacito que le vamos a pegar acá en el cuello y otro que le vamos a pegar en la orejita. Como ven, es un proyecto muy fácil de realizar, muy sencillo, pero muy lindo. Espero que haya sido de su agrado, que lo pongan en práctica y cualquier consulta, no duden en comunicarse conmigo. Muchísimas gracias, que tengan un muy bendecido día. Bueno, y continuamos con el programa. La seguridad de nuestros hijos es fundamental. Todos queremos lo mejor de lo mejor para nuestros hijos. Y saber dónde están, cómo comunicarnos con ellos certeramente, es muy importante. Bueno, ahora la tecnología avanza y cada día más podemos acceder a ciertos productos que nos pueden favorecer y nos ayudan a ese fin que todo padre tenemos, ¿verdad? O preocupación o inquietud. Bueno, hoy nos acompaña Adrián, que nos va a hablar acerca de un dispositivo, en este caso un reloj. Buenas, Adrián. ¿Qué tal, Maure? Bien, bien, bien y bienvenido. Y hablemos un poquito acerca de este producto. O sea, es un reloj, ¿verdad?, que tiene distintas funciones, pero hábleme de él. Bien, el teléfono en sí es el reloj, perdón, es un reloj inteligente que básicamente tiene las funciones muy similares a lo que es un teléfono celular. Entonces, ¿cuáles funciones? Entonces, permite llamadas, recibir llamadas, realizar llamadas, recibir mensajes de texto y voz, pero con una excepción muy interesante que es solamente los números que estén incluidos en una lista blanca que llamamos nosotros. Entonces, ¿qué es esto en sí? Todos los teléfonos que solamente los padres o los tutores de ese dispositivo vamos a incluir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero, como usuario, incluir un teléfono de un amigo o de una amiga, no lo voy a poder hacer si no es mis papás o mis tutores los que están incluyendo ese número de teléfono en la lista. Excelente. Ahora, ¿cuáles son las funciones básicas del gran Q50, denominado así este reloj inteligente? Correcto. La principal función o lo que nosotros más destacamos es precisamente, como usted dijo al inicio, la seguridad de los niños. ¿Por qué? Porque este dispositivo nos permite tener siempre ubicados a nuestros hijos a través de la señal GPS. Como es básicamente un teléfono, ¿verdad? Él va a tener las funciones o el acceso a la señal telefónica, entonces siempre vamos a saber en tiempo real la ubicación de ese dispositivo. Además, ligado a ese aparato está una aplicación de teléfono que es gratuita y mediante la cual nosotros podemos monitorear ahí visiblemente, ahora lo vamos a enseñar, cuál es esa zona en la que se encuentra el niño, que inclusive nosotros podemos ampliar como un rango de seguridad. Ah, excelente. ¿Y cuál es la aplicación de C-Tracker? La aplicación se llama C-Tracker, se baja en el Play Store o en el App Store y es gratuita, como dije, y ahí nosotros, como cualquier otro programa de software, creamos un usuario, una contraseña, que esa, podríamos decirlo así, es una contraseña familiar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una y ahí matriculo un dispositivo, mi esposa, mi hermana, qué sé yo, tienen que utilizar esa misma contraseña de usuario para poder ver ese dispositivo. Esa es otra característica de seguridad porque un dispositivo como tal nunca va a ser, o nunca va a poder ser matriculado en teléfonos, en otros teléfonos ajenos, es correcto. O sea, solamente el tutor o el papá es el único que va a tener esa, digamos, autoridad, ese poder para hacer. Igual, desde esa aplicación es donde vamos a configurar los números de contacto que ellos quieren utilizar. Claro. Ahora bien, ¿cuál es la función? Porque tiene una función de SOS. Correcto. Aquí, en el costado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden observar un botón SOS. A ese botón, desde la aplicación también, nosotros digamos un número, hasta tres números de teléfono, que, digamos, el niño con solo presionarlo alrededor de seis segundos va a emitir una señal o va a abrir una llamada. Sin necesidad de que el niño hable por ahí, la llamada está abierta, digamos, tipo speaker, podríamos decirlo así, y podríamos escuchar alrededor del... qué está sucediendo alrededor del niño. Además, nos envía una actualización de la posición satelital del niño. Del niño, para localizarlo. Vamos a ver, como me dicen acá, ¿verdad?, para ver mejor, ¿qué funciones además de esa o cómo funciona, si podemos poner a funcionar alguno? Sí, claro que sí. Digamos, bueno, yo me traje el de mi hija, entonces ahí van a aparecer los contactos que nosotros incluimos. Vamos a ver... Ahí. Ahí un poquito. Ahí, sí, por el reflejo. Correcto, entonces, en el primer botón, el número uno, ahí ustedes van a ver el listado, digamos, de los contactos que nosotros incluimos. Y lo importante es que tiene una función, que ahí vimos el menú, que se pueden hacer llamadas, las llamadas son en speaker, ¿verdad? No es como hacer alón. Es correcto, ni siquiera es necesario, digamos, acercarse al aparato. Él tiene aquí el parlantito, el speaker, y desde ahí se escucha perfectamente el audio de la llamada y del mensaje de voz que quisieran poner. Claro que sí. Así que entonces, bueno, la inquietud, la opción, nosotros se la hemos mostrado acá en Mujeres del 2000. Usted, espero que haya notado el número de teléfono que ha estado apareciendo en pantalla. Para que pueda solicitar más información, aquí nosotros le dimos como una pincelada. Don Adrián se encargará de ofrecerle todos los detalles, hasta el mínimo detalle de este producto, que es una excelente opción para los chiquillos, que no solamente para niños, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Y jóvenes, correcto, sí. Ahí, digamos, tal vez lo que podríamos tomar en cuenta es el ancho de la muñeca, ¿verdad? Que es lo que va a decir, bueno, hasta alguien de 17 años lo puede usar, pero básicamente por los colores que tiene, la variedad de colores, hay colores oscuros, negro, azul oscuro, que, digamos, tal vez para alguien, algún niño más grande. Ajá. Le sea más atractivo, correcto. Sí, claro que sí. Así que entonces, bueno, ahí les dejamos la opción. Muchas gracias, Adrián, por venir a presentarla. Gracias a usted, Maure. Con mucho gusto. Y usted, no se me vaya, claro que no, hay mucho más de Mujeres del 2000. Hola, amigas, ¿qué tal? Vamos a trabajar hoy en tejido. Hoy tenemos, vamos a finalizar ese bolso tan lindo en trapillo, ¿verdad? Ya les estuve hablando de todo lo que fue la confección del bolso desde el fondo hacia la parte de arriba. Entonces, hoy voy a darle todos esos puntos del detalle también, del acabado, y voy a repasar así rapidito lo que hicimos, ¿verdad? Para aquellas que no nos vieron, con mucho gusto les puedo dar la información. Vamos a trabajar 15 puntos, de 15 a 18 puntos dependiendo de la aguja. Recuerden que yo estoy trabajando con la aguja Yasmín en crochet y número 10, ¿ok? Y vamos a trabajar de 15 a 18 puntos y vamos a empezar a aumentar 3 puntos al inicio, después 5 y ahí vamos a ir aumentando hasta que se nos forme el fondo. También les enseñé cómo hacer este punto para subir, ¿verdad? Que es un medio punto, también estamos trabajando en medio punto. Y le vamos a hacer el cuerpo del bolso al tamaño que nosotros lo decíamos. Esto es medio punto, estamos trabajando solamente con medio punto, ¿ok? Aquí yo traigo una muestrita en pequeñito de lo que hicimos, ¿verdad? Dónde están las cadenetas, los aumentos en los costados y el punto por encima para subir, ¿verdad? Aquí entonces ya estaríamos en el punto de las vueltas. ¿Cuántas vueltas vamos a dar para darle este tamaño al bolso? La muestra tiene 22 vueltas, 22 vueltas. Pero eso también va a depender de lo que ustedes quieran realizar. Como les digo, aquí ya vamos trabajando medio punto, aguja número 10, yo estoy con la aguja Yasmín. Y vamos a hacer las 22 vueltas. Vean que el medio punto aquí, para las que no son muy expertas aún, medio punto, es el simple. Y muchas me lo confunden con el punto deslizado, ¿verdad? Pero es meto, jalo, me quedan dos y jalo los dos. Eso es medio punto. Y es lo que vamos a trabajar en todo el proyecto. Ok, vamos a trabajar con los acabados. Aquí, como les digo, es nada más para que ustedes se ilustren un poquito, si no estoy para servirles. En mi Facebook personal, Yasmín Gómez Navarro. O también en JC Manualidades, que es mi página de Facebook también. Si no me hacen la consulta, como gusten, por teléfono. Vamos a trabajar aquí para hacer el cierre. Vean que yo lo hice todo lo más, podemos decirle o llamarlo artesanal o manual posible. El cierre del bolso está hecho con el trapillo también, lo ven, con nudos. Y de igual manera les voy a enseñar a hacer las asas o las manejitas, ¿verdad? Ok, vamos a trabajar cinco cadenetas y vamos a trabajar cinco medios puntos hasta hacer un rectángulo. ¿Cómo subimos? Voy a hacer esta vueltita solamente para que vean cómo lo hacemos. Hago una cadeneta y sigo trabajando los medios puntos. ¿Lo ven? Cuando yo trabajo el punto o termino, el tamaño que yo guste, porque lo puedo modificar a donde yo guste. ¿Lo ven? Ahí termino y le doy vuelta para seguir en la próxima vuelta. Aquí es esta parte, quiero que vean, les voy a explicar un poquitito. Le doy el tamaño que yo quiero y de aquí lo saco pegado con el medio punto. Y si yo quiero, lo puedo pegar con aguja e hilo. Ustedes deciden cómo les queda más fácil. Yo lo saqué de aquí con el medio punto para que fuera más sencillo, pero si se les complica un poquitito, lo hacen individual y lo pegan. El tamaño, ustedes lo deciden también, porque puede ser cortito como este o puede ser más bajo. Aquí lo podemos bajar al tamaño que nosotros queramos para prensar. ¿Ok? Ese va a ser el cierre. Voy a pasar aquí con las tiritas para las agarraderas. Voy a hacer la cantidad de cadenetas que yo quiera. ¿Por qué no les doy una cantidad exacta? Porque eso va a depender de cómo ustedes quieran el bolso. Si lo quieren de llevar en el brazo, vamos a hacer unas 20 o 25 cadenetas. ¿Qué diferencia tengo el ancho del trapillo que yo maneje? Porque hay trapillo delgado, este es más delgado y hay un trapillo más grueso. Si el trapillo es más grueso, la cantidad de cadenetas va a ser menor. Y si es delgado, pues va a ser mayor. Entonces, aquí vean qué sencillo. Sencillamente me devuelvo con medio punto. Esa va a ser la manita. Y como les digo, si lo quieren más grande, porque les gusta que guinde el bolso en el hombro, le pueden dar 40 o 45 igual. Eso sí, tratemos de que no sean muy grandes para que no se nos estire, ¿verdad? Tanto porque todos los tejidos van a tender a estirar. Y este no lo estamos sosteniendo con tela. A veces lo podemos sostener con tela o cordón. Entonces, es muy manejable. Pero si no lo ponemos, va a estirar y a estirar. Así que no lo hagamos muy grande para que lo que estire no se nos pase o se nos quede feo. Ok, ¿lo ven? Vean qué sencillo. Yo estoy con el medio punto, ¿ok? Listo. Corto, hago nudo para rematar. Y vean, vean lo que voy a hacer. Aquí yo tengo uno un poquito más grande. Porque tengo que tomar en cuenta que si quiero hacerle nudo al principio y nudo al final, entonces tiene que ser un poquito más grande o la puedo pegar. Eso lo van a decidir ustedes. Si lo quieren con nudo, igual le hacen un poquito. La vamos a meter siempre de afuera hacia adentro. Lo suficiente para formar un nudo. ¿Lo ven? Talladito. Bien talladito. Y vean, él se va a sostener solito. ¿Lo ven? Lo mismo vamos a hacer de este lado para formar la manilleta. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Es muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Igual estoy para servirles. Vamos a estar hoy en la sede. Recuerden con las lecciones de una de la tarde a cuatro de la tarde en tejido y en cortinas. Así que están cordialmente invitadas. Ahora quiero enseñarles un poquitito cómo vamos a hacer la flor. Vean, yo aquí adelanté. Vamos a trabajar un rollito. Voy a empezarlo de este otro lado. Yo lo hice con silicón. Lo podemos trabajar también con goma como silicón, goma blanca. Lo importante es que lo podemos coser también. ¿Lo ven? Voy a empezar un rollito y yo le voy poniendo goma para que se vaya secando ahí e ir formando el rollito. ¿Lo ven? Aquí yo ya lo tengo adelantado en un tamaño pequeñito. Voy a tomar para los pétalos el tamaño igual. Ustedes lo deciden. El tamaño ustedes lo deciden. Y lo voy a así. Los voy a poner atrás del rollito. ¿Lo ven? Es así de sencillo. Lo cosemos y lo pegamos a nuestro bolso. ¿Lo ven? Eso es todo, amigas. Espero que les haya gustado nuestra idea y estoy para servirles para cualquier consulta, como les digo. Mil gracias y bendiciones. Nos vemos pronto. El frío, el frío, el frío, el frío, eres tú.